Ok, se supone que iba a tocar este tema en Hablemos de Pero hay tantas cosas sobre qué hablar y tanta información y tanta mierda Que hablar de este tema sin guión me iba a ver un culo Y no terminaría diciendo lo que realmente quiero decir Así que es por eso que hago este video para organizar mejor mis ideas Y dar mi opinión de una manera más concisa Y, ah, sí, en este video hablaremos sobre el reboot de los Thundercats Y la polémica que atrajo Y el por qué estoy algo así como en un punto medio Así que, bueno, ya empezamos Hace un par de semanas se anunció la producción Slash Mini Tráiler De un reboot para los Thundercats Que saldrá en el 2019 sin ninguna fecha confirmada hasta los momentos El principal productor, o por lo menos el único que se conoce del crew de este show Es Víctor Courreide Que me puse a investigar y lo más destacable que ha hecho es ser escritor en un corto De Ok, Kyo Y sí, este es su primera vez como productor de una serie animada Y sé que estarán pensando que es muy raro dar tanta información sobre el productor Nada más cuando normalmente se hablaría sobre el director Pero es que, además del cast de voces Este es el único que se conoce que trabaja en este show Y fue el único que dio la cara en el trailer Así que, o él es en parte la cabeza creativa del equipo O todos sabían en lo que se metían Y dejaron que el suicidio laboral lo cometiera él al salir en ese trailer No hace falta ni siquiera decir que la recepción que tuvo el trailer fue juguidamente negativa Llegando a un punto donde este trailer está como oculto en el canal oficial de Warner Brothers Y la barra de dislike y likes se compara a la barra de votaron y no votaron en las elecciones de Venezuela Una de las principales críticas se vino en la animación No necesariamente que fuese mala Ya que, estemos claros, es solamente un teaser Sino más bien en que el estilo que utilizan para esta serie Y el estilo de Thundercats Combinan tan bien como agua y aceite Y esto es un argumento que apoyo Y ya explicaré más adelante Un posible por qué decidieron hacer esto Pero el problema fue que este odio se salió de control Llegando a dar a lugar argumentos tan absurdos como Creo que realmente esta es una de las que más me obstinan ¿En serio se te hace que shows como Gravity Falls, Steven Universe y Gumball Son un jodido calco el uno del otro con respecto a animación? Joder, por supuesto que no Mira, claro que sí, el estilo es similar Colorido y caricaturesco Qué sorpresa, ¿no? Pero te apuesto que hasta la doña que solamente ve a Rosa de Guadalupe Las 24 horas de día, los 7 días de la semana Y piensa que los más de 700 pokémones que existen Se llaman todos Pikachu Puede ponerse a ver Gumball Y luego ver Star Wars de las Fuerzas del Mal Y sabrá que estará viendo dos ruidas series distintas ¿Y sabes por qué? Porque cada una tiene su esencia Y sí sé que por lo menos Steven Universe tiene una inconsistencia horrible en cuanto a la animación Pero igual tiene capítulos muy destacables como Mindful Education Que son totalmente espectaculares en el aspecto de animación Y ni hablar de Gumball que muchas veces va un poco más allá en animación para traernos algo diferente Pero aún con todo esto Si sabes que esto es similar a tu infancia, ¿verdad? O me vas a decir tú que He-Man y Thundercats no eran idénticos Pero sabes que igual tenían ese algo que los hacía diferenciarse el uno del otro Y bueno, ya eso, lo siento Es tan solo una opinión que escuchaba mucho y que necesitaba reprochar Igual tampoco piensan que estoy a favor de esta serie Ok, ¿se acuerdan como les dije hace poco que les iba a explicar Por qué más o menos Cartoon Network decidió hacer el reboot en este estilo? Bueno, que conste que esto es pura especulación Pero algo que me da mucha risa de todo este asunto Es que es impresionante que se hace todo este revuelo por un reboot mal hecho de los Thundercats Cuando en el 2011 se hizo un reboot con una animación espectacular Y 100% acorde al estilo de los Thundercats Y terminó siendo cancelada después de una temporada ¿Por qué? Porque básicamente toda la atención de todo el jodido mundo que estuviese al tanto de Cartoon Network Iba para Bertrand Time Que era un titán para aquel entonces Y aquí es donde pienso que esto puede responder esa pregunta de por qué un reboot con ese estilo Porque tal vez Cartoon Network al estudiar un posible nuevo reboot para los Thundercats Al ver que hacer una jodida obra de arte les falló Pues entonces vamos a hacer algo bajándole 10 niveles al tono y más estilo de Cartoon Porque es básicamente lo único que no he probado ya Y la razón en parte de por qué falló el reboot de 2011 Ojo, no que el estilo estuviera malo Sino que a Bertrand te llamó muchísimo más la atención Y te recuerdo, Cartoon Network es una empresa Y el objetivo de cualquier empresa es ganar dinero Lo siento, pero es la verdad Y bueno, más allá de los argumentos de odio siempre está el típico Arruinan mi infancia maldita sea Así como lo hicieron con los jombenzuelos titanes a todo gas Y les tengo muy buenas noticias queridos amigos Y es que hay muchísimas probabilidades de que este show sea un fracaso comercial Y déjame explicarte el por qué Puede que muchos piensen lo contrario Ya que Teen Titans Go! es básicamente lo mismo Un spin-off de humor más caricaturesco Y este ha logrado mantenerse casi que intacto A pesar de los años y todo el odio Pero y la cuestión La serie original tenía sus momentos cómicos y caricaturescos de vez en cuando Y este estilo de Teen Titans Go! Duélale a quien le duela Si se adapta bien a algo como los Teen Titans Además de eso, no hace falta decir que el éxito también se debe a que pertenecen a DC Comics Y bueno, ya saben que el hype de los superhéroes puede con todo en esta época Pero ahora, si miramos a los Thundercats No solamente vienen de dos series que tienen un tono y estilo totalmente opuesta a esta nueva Sino que además, toda esa demográfica que pudo haber tenido desde antes Desde comenzar el show por ser un reboot O sea, celofán de la serie original Básicamente los odian Sin contra del otro, sin fin de gente Que sin ser fan tampoco le gusta Así que básicamente Thundercats Roar Tiene las mismas posibilidades Y hasta mucho menos que si lo hubiesen hecho un cartoon original Y no con los personajes de Thundercats Básicamente habrá que ver si a los niños le gustan Ah, y bueno, también Teen Titans Go! tienen a DC y tal Y los Thundercats no tienen a nadie pues Sé que es una putada que te digan Tu infancia no está destruida Porque siguen existiendo los lobeznos eléctricos de 1985 Y lo entiendo porque, maldita sea Si tú me dices que el día de mañana sacarán un reboot de Static Shock Y termina siendo algo parecido como este reboot de los Thundercats También me enojaría Pero tampoco tienes que venir y satanizar A toda una generación de series Por una mala decisión empresarial De una cadena televisiva No digo que no critiques Sino que más bien no dejes que la sangre se te suba a la cabeza Y más aún cuando también disfrutes estas series Entre comillas embobadas como tanto las llamas En pocas palabras Relajen las tetas Que dudo que le saquen segunda temporada a esto Ah, y por cierto Esta imagen que ven aquí es falsa No sean pendejos Es solo un judido chiste Cuando vean imágenes de este estilo Vayan primero a consultarlos con las redes sociales oficiales de Cartoon Network No se pongan a pedir firmas Para cancelar algo que ni siquiera existe Oye, ya que estamos en eso Este tipo no es un doctor Es un actor porno